Hola, en este video les voy a mostrar Animal Print en Enero. Unos outfits padrísimos. El Animal Print se ve como muy elegante, miren como aquí, ella anda toda de negro. Y con este abrigo Animal Print, ¡guau! Y luego, aquí solamente la blusa, pero miren que padre también. Un look con negro, con beige, con jeans. Aquí, la pura bufanda. Pero bueno, este color mostaza le va súper. Vamos a ver, pantalones azules. ¡Ay, qué bonito! Miren aquí con sombrero también este cardigan. ¡Guau! Bastante largo y unos botines que combinan perfecto. Miren que padre look. Con una chaquetita Animal Print. Creo que también los lentes. Botines, suéter. Bolsa en colores claros. Un Animal Print en claro. Aquí también la bufanda Animal Print. ¡Qué bonito! Miren, cinto, blusa, bolsa en color negro y saco Animal Print. ¡Guau! La blusa y la bolsa negro. Y miren, ¡qué bonito el cardigan! Como que tiene frío, pero con esos jeans todos rotos, pues ahí le entra el frío, ¿verdad? Pero bueno, es la moda. Miren estos zapatos, todos abiertos. Ah, pero con ropa calientita en la parte de arriba. Y sombrero. Tacones. Miren la blusa que lleva el Animal Print más en los brazos. Tres cuartos. No está completamente toda. Toda. Pero miren, se ve muy bien. Este ya había salido, ¿no? El Animal Print en tono claro. ¿Les gusta o prefieren el normal? El que más se ve en la ropa. Miren el sombrero como uva. Ese sombrero con este suéter queda súper, ¿no creen? Por favor, préstale el sombrero a este outfit. Aquí la bufanda. Aquí zapatos, bufanda. Miren. Blanco y negro, colores básicos. Bolsa. Pantalón. Ay, la bolsa. Café. Pues combina muy bien con este. Ay, vean las mangas, padrísimas. Cuando una blusa puede estar bien sin chiste. Le ponen unas mangas que dices tú. Guau. La quiero. Está preciosa. Porque si no tuviera estas mangas, pues fuera una blusa súper básica. Simple, sencilla. Igual bonita. ¿Y qué tienes que tener? Porque una blusa blanca, pues, siempre debe de estar en un closet. Pero con esas mangas ya le puso todo el look padrísimo. Con gorrito. Con gorrito. Con gorrito. Con gorrito. Bolsa. Pantalón negro. Estos bonitos looks. Baños. ¡Vamos!